¡Mira! ¿Quién llegó? El único loco que hace vlogs con una porquería de cámara que tiene la computadora y cuando se para, no se le verá chola. Señoras y señores, bienvenidos a mi segundo vlog. Quiero darle la gracia a todos los que vieron mi primer vlog y mi primer episodio de Hablando Porquerías que en 5 días llegó a 115 views. ¡Qué porquería! Buenas señoras y señores, este no es mi segundo episodio de Hablando Porquerías. Este es un video que se llama Eduardo Tipo. ¡Cógelo con calma! ¿Y por qué yo digo Eduardo Tipo cógelo con calma? Pues porque Eduardo Tipo hizo su nuevo episodio en el que dijo par de cositas sobre los vlogueros. Y si ustedes no saben quién caramba es Eduardo Tipo y están como qué. ¡Caramba es Eduardo Tipo! Hermano, vete a la descripción abajo, 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 abajo. Y vas a conseguir su canal. Y si eres uno de que dice, ¿Eso es mucho trabajo? ¡Pero loco! ¿No te crees? ¿Sigue viendo el video? En el video llamado, ¡Los blogueros mierda! Eduardo Tipo hizo unas expresiones las cuales los blogueros, algunos blogueros, se deben sentir mal. Él dijo que a los sketcheros de Puerto Rico no se les da ningún crédito o, ¿sabes? No se les trata como tiene que tratarse. Ya que mucha gente no ve sus videos. Porque él hace sketch y se mata haciendo sketch y nadie ve sus videos. Eduardo Tipo, si me están viendo ahora mismo en este cuadro. Esto, hacer esto es difícil. ¿Tú sabes qué es difícil, hermano? ¿Tú sabes cuánto estrés yo tengo aquí? ¿Ah? Esto está duro. ¡Ah! O sea, ¿tú me entiendes, hermano? Yo sé que tú también te agitas, hermano. Aunque haces sketch que a veces ni sentido tiene. O sea, es más, se agitó tanto diciendo eso en su blog que le salió una palma amarilla y un pelo amarillo. Y dijo, ¡Oberá y danza! Entonces, esto no puede ser así, hermano. ¿Tú sabes que esto es difícil? ¿Tú sabes que esto es difícil? ¿Tú sabes cuánto es split yo tengo que hacer aquí? ¡Split, split, 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 split! ¡Ah! ¡Split! ¿Y tú sabes cuán odioso es que tú estás dando split y tu computadora se te enfriza? ¡Split, split, 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 split! ¡Se me enfrizo! O sea, los tipos, cógelos con calma. ¿Y tú sabes? ¿Tú no sabes lo difícil que hacer esto, hermano? Yo me fajo y lo que consigo son en 5 días 115 views. Ah, no. Cógelos con calma. ¿Tú sabes cuánta porquería yo tengo que aguantar de este jibarito? ¡Mu! ¡Pongo con llame! ¿Viste la porquería que no es este, hermano? ¡Mu! ¡Pongo con llame! Sí, sí, whatever, whatever. ¡Mu! ¡Pongo con llame! ¿Ahora por qué haces el video respondiendo a todos los hijos de aquel copo? ¿Ah? Yo soy del del paro de mangueja, güey. ¿Ah? ¡Mira! ¡No me importa el mo! ¡Pongo con llame! Si eres del paro de jaway, si eres el paro de aguada, si eres el paro de guaynabo, no me importa. ¡Este ya estoy haciendo el vlog! ¡Chacho, mijo! ¿Y tú sabes cuánta porquería tengo que aguantar de este tecao tú también? ¡Ah! ¡Ah, mano! ¿Tú tienes una pesita ahí? ¡No! ¡Ah! ¿Un bilón? ¡No! ¿Un íquel? ¡No! Mano, por lo menos explícame qué es jungle, hermano, porque yo estaba buscando ahorita allí en la enciclopedia y nunca me encontré qué es jungle. Y con un nena ahí me preguntó qué es jungle. Yo no entiendo qué caramba es jungle. ¿Quién tiene lo que es jungle? Yo no entiendo lo que es jungle, hermano. Yo no entiendo lo que es jungle. ¿Quién querrán ver jungle? ¡Ah! ¡Súper, tienes! ¡Ah! ¡Chacho! ¡Ah! 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 ¡No me importa qué caramba es jungle! ¡No me importa que tú nunca has sabido coger la enciclopedia y saber dónde caramba está jungle! ¡En la sección de la jota, coño! ¡Pállate ya! ¡Estoy haciendo el vlog, hermano! ¿Viste con lo que yo tengo que lidiar todos los freaking días? Y ahora tú te quejas, hermano. Tú sabes, hermano, cógelo con calma. La gente... Si tú quieres que la gente te vea tus videos, pues cógelo con calma, hermano. Por lo menos tú tienes mil y pico de views. O sea, tú coges mil views y celebras. Yo cojo cien y celebro. ¡Por cien! ¡Por cien views! Yo estoy celebrando, hermano. Estoy más feliz que todo un viejo tondo cabo. Pero, pucha, cógelo con calma. También en el video de Daldotipo, Gabo Guabo haces unas expresiones en el que Daldotipo le regala algo a Alec Díaz. ¿Ahora yo sabía que te iba a regalar eso? ¿No sabía que le ibas a regalar un sancocho? Digo, una cartera de preto. ¡Ajá! Yo me imagino Daldotipo dándole eso a Alec Díaz. Tú eres Alec Díaz. ¡Hola, mi gente! Sí, yo soy Alec Díaz. ¿Por qué fue? Chomano, toma esto de mi parte. ¡Daña la culpa! Quédate con esto, yo no quiero eso. ¡Seguimos con el tema! O sea, Daldotipo, mi mensaje es que lo cojas con calma, hermano. Por lo menos dale gracias a Dios que tú puedes hacer videos, hermano. Que tú te puedes expresar sobre esos videos. Te entretienes un rato y sacas la mente de la UCI, hermano. Saca la mente de la universidad. Dale gracias a Dios que tú puedes compartir con tus amigos a través de los videos, hermano. Gracias a Dios que tú tienes tiempo haciendo videos y haciendo brownies con tu novia, hermano. La pasas bien. Y lo más importante, hermano, sacarle una sonrisa a esta gente que está viendo los vlogs. Esta gente que está viendo los sketches. La poca gente que te ve siempre saca una risa. Siempre te sigue, hermano. O sea, ¿de qué te quejas, hermano? O sea, cógelo con calma, hermano. Es más, respira hondo. Respira hondo sin llevarte el mosquito en general. O sea, hermano, la vida es buena. Saca una sonrisa. Saca una sonrisa igual de grande que la gente que ve tus videos. Ese es mi mensaje. Lo digo. Páelo con calma y plola. Señoras y señores, si te gustó este video, dale like y favorito. Favorito y like. Sígueme por Facebook. Mi fanpage está allá abajo. Y métetele click a like y favorito otra vez. Compártelo. Ponle chare. Chare. Or share. Si no entendiste lo que dije. Y compártelo con todo el mundo. Y si le vas a dar un dislike. Escúchame. Si le vas a dar un dislike. Métale dos likes antes de darle un dislike. Y este fue Eddie Lacto reportando de su estudio loco y... Se acabó el vlog.